Este programa es familiar, para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos, tiene subtítulos de apoyo, tú nos ves, Caracol TV Hola que tal mi gente, yo soy Hélder Dayan Díaz Rodríguez y esta es mi verdadera historia en Se Dice de Mí Hélder Dayan, el hijo de Fundación Magdalena, el que invita a que sean amantes, al que no le gusta que las mujeres dejen el celular en modo avión El que dice, ya no estoy a tus pies, es también el hijo del polémico de Homedes Díaz, pues él llegó a Se Dice de Mí para contar su verdadera historia de vida Llegaba a las emisoras y ajá, y este pelado quién, ajá, no, esto no se puede trabajar, esto no se puede trabajar Yo más decepcionado, imagínate Sus transparentes ojos color miel, muestran que su corazón guarda mucho, pero mucho dolor Bueno, llegué a un momento muy triste en mi vida, que es el fallecimiento de mi hermano Martín, algo que nos dio muy duro Es innegable que aún no supera las partidas de su padre y hermano, las lágrimas las tiene latentes a flor de pie Y yo reclamando la dioma, yo tanto que quiero esto, tú me lo vas a quitar de esta manera Su vida está llena de tantos insabores, que constantemente su corazón se quebranta Total, se derrumbó mi vida Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que hoy mostrará la vida de él, de Dayan, sin máscaras Por todos es sabido que el famoso cacique de la Junta de Homedes Díaz Era un hombre bastante, muy demasiado, exageradamente enamoradizo De eso dan fe los 21 hijos, que hasta ahora están reconocidos a lo largo y ancho del país Hélder forma parte de ese selecto grupo Su mamá, Rosemary Rodríguez, conquistó a Diomedes por su belleza angelical Se conocieron en una presentación del artista Le decían la mona y él le mandó a preguntar por la mona Y después de la caseta, él se ve para la parranda, mandó a preguntar por la peleita No, esa es la hija de la señora Suárez Pero nosotros la ubicamos, no te preocupes, que ella es la que nos cocina aquí, nos hace la comida Bueno, y cómo se conocieron, ahí de ahí pues ya sí me tiene que seguir contando ella Más que amor diría yo que un capricho, como una ilusión de esa persona, de ese artista que fue La familia estaba feliz, era y son diomedistas a capa y espada Por eso a las 7 de la mañana de aquel 29 de octubre de 1987 Cuando nació ese bebé rosadito y gordito La emoción era desbordante en el Hospital San Rafael de Fundación Magdalena Y en su barrio, Las Tablitas, más aún Cómo no, había nacido el hijo de la leyenda vallenata Como se había regado la bola de que Diomedes había preñado a una muchacha en Fundación El hospital se llenó, se llenó todo el mundo porque todo el mundo quería conocer el hijo de Diomedes de Fundación Somos de una familia diomedista a morir desde que amanecíamos hasta que anochecía Era con Diomedes en la casa, entonces eso fue lo que me llevó a mí, como que al artista Todo era paz y armonía hasta el día que el travieso Hélder fue a ser registrado como un hijo legítimo del artista Corría el año 1989, el bebé tenía dos añitos y sus padres acordaron una cita en el desaparecido Hotel Academia de Barranquilla Llegamos al Hotel Academia como habíamos coordinado a las 10 de la mañana Pero de esas cosas que no estaba de ánimo ese día Baja uno de los muchachos que trabaja con mi papá y le dice a ella Mona, el cacique que está durmiendo, que por favor le mande los papeles que él los firma Y ya, y para que el notario esté aquí listo y seis Yo dije no, no voy a rogar, esto lo conseguí yo, esto es mío y yo me hago responsable a lo mío Y así fue y no me registraron Nosotros la familia no sabíamos nada que Hélder existía El bebé fue creciendo sin una figura paterna prescinte, sin embargo a su alrededor le hacían ver que era el hijo del cacique y eso lo conllevó a seguir con la tradición musical Desde niño, desde que él se levantaba hasta que se acostaba era escuchando las canciones de su progenitor Como yo era el hijo de Diomedes, yo cantaba y me daban que los 200 pesos que el billete decía en ese rosadito ¿Sí me entiendes? Entonces yo era feliz Él salía un LP hoy y a pesar de que no sabía leer ni escribir al rato o al día siguiente ya se sabía casi todas las canciones Cuando uno llegaba a esa casa, a la casa de mi abuela en Fundación, uno encontraba fiches de techo a piso Su mamá se volvió a enamorar Jaime Guerra se convirtió prácticamente en un padre para Hélder De esa unión con Rosemary nacieron dos hijos más La familia se radicó en Bucaramanga Fue un desprendimiento duro, tanto para la abuela como para él Y lo colocamos a decidir que con quién se quedaba, si con el abuelo se iba conmigo Y dijo que no, que él se iba conmigo para Bucaramanga Ya radicados en Bucaramanga, se volvió tema de controversia el que Hélder asegurara Que era hijo de Diomedes Díaz sin tener su apellido En el colegio hubo inclusive hasta que hacerle tratamiento psicológico porque le hacían lo que se le llama hoy día bullying Entonces no solamente lo de mi curso, sino que como se regaba la bola en el colegio Entonces los otros cursos también, entonces me señalaban, velo, velo Diomedes será el que vende pescado allá en no sé qué vaina, será el que vende no sé qué cosa Nunca era Diomedes Díaz Sin embargo yo iba para adelante, digo, antes yo soy hijo de Diomedes, yo soy hijo de Diomedes, qué carajo Tenía de parte de nosotros el cariño de la familia materna Pero siempre es un vacío que tuvo en su niñez Luchar mucho, había mucha gente que no confiaba en él de pronto porque No, el hijo de Diomedes no era reconocido por lo que Diomedes siempre mencionaba en Tarima O por lo que Diomedes tenía su esposa Hasta una compañera sentimental de Diomedes le decía que no era hijo de Diomedes Que era hija de otro artista del gremio Vallenato Bueno, entonces me venía de vacaciones Y en una de esas vacaciones, ahí un tío mío me lleva viva a la caseta Y me presenta con mi tío Elber Y mi tío Elber me da la oportunidad de cantar un par de canciones ese día con ellos ahí Mis hermanos pues me miraban así como gallina que mira sal Porque imagínate así como con esquivo Porque ellos decían, este man, porque no fue chiquitico allá a la casa Y lo llamamos flaquito y lo mirábamos así Igualito y no, igualito y ya se parece a santo La gente me aplaudió bastante, mi tío se emocionó Le dije, sobrino, usted quiere andar en mi agrupación, la familia Diomedes Me dijo, claro tío que sí Y yo le dije, ¿usted dónde vive? Me dijo, estoy viviendo en Bucaramanga Pero yo estoy dispuesto a lo que usted me diga La mamá de Elber tenía sentimientos encontrados Era consciente de que su hijo había heredado el talento de su padre Pero tenía miedo de que se corrompieran el medio artístico Elber participaba en concursos y tocaba con grupos musicales que estaban en proceso de formación Y hasta con la orquesta Colombia Mix Allí cantaba solo temas vallenatos Elber tenía 13 años 13 años, era muy joven Pero desde ya se le notaba en su talento Se le notaba lo que iba a hacer Tocábamos parranda de garaje Como dice así, parranda de portón Por hora, en puertas de la casa En casa, en balcones de apartamento En vainas Viví esa experiencia con Elber De saber lo que era visitar emisoras Donde no nos abrían las puertas Aún siendo hijo de Diomedes Y él te cantaba a la esquinita Pero en la esquinita te cantaba y se conseguía contigo Tres o cuatro presentaciones más Así que hay que le pagaras en ese tiempo 300 mil pesos Y él le quedan 50 mil Súper dura Por todo lo que ha tenido que pasar Para estar donde está Pues ha sido una persona muy luchadora Se desanimaba, lloraba Que para cuándo, que para cuándo Ella no hubiese estado donde está hoy en día Gracias a todas esas cosas que lo han hecho crecer Llegó el momento de ver por primera vez en persona El mítico Diomedes La emoción era indescriptible Por fin estaría cara a cara con su papá Su ídolo Fue en un concierto en Bucaramanga Y Hélder estaba en el público junto a su mamá y a su tía Ese día es inolvidable para ellos Llegamos con la ilusión De que él viera a su papá Yo decía, yo quería gritarle Ey, ven acá, ¿sí me entiendes? El desespero Desde que el mamá supiera que yo era el hijo de fundación Al que si él se acordaba de mi mamá Alguna cuestión Él no había visto a Hélder así De frente Pero luego él me vio a mí Él se sorprendió Yo le hacía señas Para ver si de pronto hacían algo Pero nada, nada No fue posible En todo el concierto no No volvió a ver más O sea, a mostrar la mirada Para donde estábamos nosotros Yo salí muy triste Decepcionado Íbamos caminando Y yo le decía a mi mamá Que a qué fuimos allá Y yo salí y fue más dolido Para ese momento Se une al acordeonero Miguel Avendaño Para grabar su primer CD Con la ayuda de su tío Elber Y se radica en Barranquilla Para además estudiar contaduría pública Yo llamo a mi tío Elber Díaz En Valledupar Y cuando yo me bajo en la casa de él Se riega en la familia De que el hijo de Dios Medes de Bucaramanga Está bajado en la casa del tío Elber Martín Llega con unos primos míos Martín Elías Desde el mismo momento Que lo conoció Le brindó ese cariño de hermano Se lo llevaba ya para la casa de él Me imagino que al ver a Hélder Y saber que era un hermano de nosotros Se emocionó mucho Sale la señora Patricia de la cocina Y me coge las manos Pero las manos empezó Eso me tranqueaba los dedos Me cogía así Bueno, mi mamá siempre analizó los rasgos familiares De nuestra dinastía Es decir, aquellas marcas familiares genéticas Que heredamos de nuestro padre Después de un rato me dijo Dígalo pa'lante Usted es hijo de Dios Medes Usted es hijo de Dios Medes Tal, no sé qué yo Y desde ahí inicia mi relación con Martín Elías Martín siempre fue una persona humilde y sencilla Y siempre quería que todos sus hermanos surgieran En la música de Yenata Siguiendo el legado que dejó mi padre No dejándolo acabar Su primer CD no fue lo esperado Llegaba a las emisoras y ajá Y este pelado quién Ajá, no, esto no se puede trabajar Esto no se puede trabajar Yo me he decepcionado, imagínate El CD ese que yo hice con ese señor Nada más solo en fundación Mi pueblo A eso añádele Que yo me vine también para acá Para Barranquilla Detrás de La que hoy es mi esposa Mi nena Yo me enamoré de ella De vista, ¿no? Porque yo cuando la conocí La conocí fue de vacaciones Yo venía y venía y venía Pero ella nunca me paró Entonces yo decía O sea, él por allá Y yo por acá O sea, no veía que de pronto Iba a poder haber algo serio De pronto de parte de él Hacia mí No de mi parte hacia él La mamá le decía Mira, un muchachito así como este Que yo quiero como novio tuyo Y eso le daba más rabia a ella Así me entiendo Hasta me presté para que le regalara El primer anillo ¿Qué le llevo? Mamá, son 15 años ¿Qué va a cumplir? Entonces yo le compré un anillo Para que se lo regalara De cumpleaños Cuando yo decido Venirme para acá Ya la cosa es más seria Ya me acepta una visita Me acepta, mejor dicho Y yo dije Bueno, ya la cosa va por buen camino En ese CD que grabé Le compuse una canción Le compuse una canción Que se llama ¿Cómo hago? Donde narra La realidad De lo que era nuestra situación Ay, yo sé que no te gusta Que te busques Ni menos que yo pase Por tu casa Te molesta Haciendo una llamada A tu celular Y es este niño tan intenso Y de verdad me llegó al corazón Porque me llegó al corazón No puedo decir que no Y yo decía Entonces De verdad Él sí quiere algo serio conmigo Y para ese entonces Se propone acercarse A su papá de Diomedes Y se une a Martín Elías Una bulla Eh, 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 mi gente Uy, díganme ¿Y yo qué digo? No, pármelo Ah, ya, ok, ok Dale, dale, dale Ya regresamos a Se dice de mí El programa que muestra La vida de las celebridades Sin máscaras Y yo reclamando el adiós Yo, yo tanto que quiero esto Tú me lo vas a quitar De esta manera Mando porque me puse a Colombia está conociendo La vida hasta ahora desconocida Del cantante vallenato Hélder Dayan Díaz Quien a pesar De que sentía El panorama oscuro Jamás desistió De luchar por sus sueños Uno de ellos Formar parte De la familia Díaz Como hijo de Diomedes Que era Al conocer a Martín En Valledupar Se volvieron cómplices De inmediato Mi tío Elber me invita A ser parte De una agrupación Que él tiene Que se llama La familia Díaz Y grabo Ahí varias canciones Saco mi imagen En dos CDs Y hace parte De algo Creíble De la parte De El hijo de Diomedes Que la gente no creía De Hélder Dayan Y un hermano mío Lo llevo Porque fue al pueblo Fundación Y lo presentó Con los hermanos Y lo pusieron a cantar El tío le gustó Como cantaba Fue muy insistente Muy perseverante Muy constante A pesar de todas Las circunstancias No se daba por vencido El Der Dayan Yo poquitas cosas Fue lo que tuve Que enseñarle Ya él Él Traía un carisma Manejaba el público Y de verdad Pues que cantaba Muy bien Más que todo Muy afinado En un afán de fama Estuvo a punto De cambiar su nombre Por Diomedes Alfonso Bueno como dice él Fobre Si a usted imagínese No lo comofen Hay que hacer algo Para que afofen A su nombre Con la familia Hombre Yo decía Él versí como Colocarlo Diomedes Alfonso Bueno listo Así se llama Diomedes Alfonso Y el muchacho Cuando estaba animando Bueno ahora le vamos a presentar Al hijo de Diomedes Mía Diomedes Alfonso La gente lo esperaba así Yo dije Élber pero por qué Diomedes Alfonso Porque ese nombre Si yo me llamo Me llamo Hélder Hélder Porque teníamos que colocarlo Hélder Díaz Y Hélder Díaz Que soy yo Sonaba igual Después nos van a confundir Mejor no Yo bueno entonces Póngame Hélder Dayan No señor Porque ya Chayán Es fiste también Y yo le dije Que ocurrencias Tiene de señor Más sin embargo Yo en mi afán De vincularme a la familia Díba acepté eso Y duramos dos años Yo grabé dos CDs Con ellos Canté varias canciones En esos CDs Y hasta un día Que fuimos por allá En Necoclí Urabá Antioqueño El festival del coco Una señora Que ya de pronto Me conocía por ahí Que sabía que yo me llamaba Hélder Dayan Se parqueó en la tarima Y me dijo Que yo no era ningún Dios me deja Alfonso Él no es ningún Dios me deja Alfonso Él se llama El nerd Dayan Él es de fundación La vida armó un escándalo Que el tío Elberto Cómo meterse Y manejar la situación Pero era un tema De marketing En ese momento De la familia Díaz Siempre estará agradecido Con su hermano El hoy fallecido Martín Elías Por haberlo apoyado En sus inicios Y donde quiera Cantaba Martín Elías Ya con su fama Con todo lo grande Que fue Martín Le daba la oportunidad A Hélder Lo ponía a cantar Con él Y siempre estaba Pendiente de él Y hubo un momento Que le dijo A un amigo Ese muchacho Canta más que yo Decía Este es mi hermano Hélder Apóyenmelo Ayúdenmelo Esto mejor dicho También va a ser parte De nuestra dinastía Y mejor presentarme No podía Entonces eso me servía A mí para con mi agrupación Yo quiero que me reciban A mi hermano Con un fuerte aplauso Por favor Con mucho cariño Y respeto Para ese momento Aún no conocía a su papá Sin embargo Siempre estaba al tanto De todo lo que sucedía Con él Como la vez Que fue sometido A una cirugía De corazón abierto Y se lo llevan De urgencia Operarlo en Bogotá Y yo llamo a mi mamá Y le digo Mamá Mi papá Lo vamos a operar De corazón abierto Usted sabe que Estas cirugías Son muy delicadas Y en realidad Yo no quiero Que mi papá muera Sin que sepa Que yo soy su hijo Entonces ella me da Una tarjeta de crédito A mí y me dice Aquí en esta tarjeta Creo que nada más Hay como un millón de pesos Yo le digo Bueno madre Yo me voy en bus Y me vengo en avión Ante este nuevo intento fallido Se regresa a Barranquilla Y ahí Si se le cumple El sueño De conocer a su papá Hay palabras Que no significan Lo que uno siente Fue durante la comida De bienvenida a casa Después de la operación Hélder se vistió Con el mejor De los tres únicos Pantalones que tenía Pidió dinero prestado Para el taxi Y salió nervioso Al encuentro El restaurante Estaba reservado Solo para la familia Por fin Padre e hijo Pudieron hablar Empezó a la pregunta Ay su mamá Cuénteme Cómo está su mamá Claro yo me acuerdo Sí de fundación Sí señor Cómo no Entonces fue el primer Jalón de orejas O sea Jalón de orejas No digo de regaño Y nada Sino Como es la fama De nosotros Tenemos la oreja Pangá Él me jaló la oreja Y me dijo Sí señor Este man es hijo mío Así enseguida Me dijo eso Y te digo que Esa fue una felicidad Inmensa para mí Ese día fue uno De los días más felices De mi vida Porque le di la mano Le di un abrazo Me dio un beso Diomedes lo quería muchísimo Se daba cuenta De su cualidad De musical Diomedes un día Y ella me dijo Ese muchacho Canta muy bien Yo le dije Ese es hijo tuyo Es el que te va a reemplazar Tío mamá No le gallo Y yo sí Canta muy bien Canta muy bien Padre e hijo Lograron compartir Solo seis años La última vez Que se vieron Antes del fallecimiento De Diomedes Fue tocando juntos En un evento En Candelaria Atlántico La expectativa Del público Era enorme El cacique Llegaba de Venezuela Y sus músicos No pudieron Atravesar la frontera Diomedes Se comunicó con él Vía telefónica Para buscar una solución Luis Ángel lo llamó Hermano ¿Qué te va a pasar A mi papá Que quiere hablar contigo? Hijo Yo quiero un favor suyo Imagínese Que mi grupo No va a alcanzar A llegar a Candelaria Yo necesito Que usted me preste Su agrupación Claro Claro que sí Yo se lo presto Son muchachos Pero como yo toco La música suya Se saben todo eso Ah bueno hijo Yo estoy llegando En una hora a Candelaria Listo papá Ya nosotros estamos Aquí en Candelaria Cuente con eso Y todos los muchachos Quedábamos así en shock O sea el más grande Del vallenato En ese momento Y nosotros Dios mío Vamos a de verdad Tocar con Diomedes Nos subimos los dos Abrazados a la tarima Yo lo dejé aquí En el micrófono La gente la ovación Mejor dicho una locura Todos los pelados Me decían Hoy es la oportunidad Para que tú cantes Con tu papá una canción Entonces yo no sé Si fue el que presintió La vaina o qué Que él me dice Que mi hijo No se preocupe Después cantamos yo Yo no dije nada Él fue quien me dijo Me puso la mano así No se preocupe Que después cantamos Esta es la última canción ya Gracias Candelaria Gracias Gracias a mi hijo Ender Que me da esta oportunidad Gracias a todos sus compañeros Puedan cuidar Puedan cuidar Al poco tiempo Diomedes falleció Elder jamás olvidará El 22 de diciembre de 2013 En el momento Que iba a empezar La relación de él Así así De padre a hijo Fue cuando se le fue el papá Prendió el televisor Precisamente Canal Caracol Última hora Última hora De 40 minutos Mucha atención Que acaba de fallecer El cantante de música Vallenata Diomedes Díaz Conocido como El cacique de la junta Yo decía Ahora que está La mejor parte De mi vida Con mi papá Es que mi papá Se va a morir Decía yo Y yo reclamándole a Dios Imagínate Yo Yo tanto que quiero esto Y tú me lo vas a quitar De esta manera Mi mamá Muy calmada Me decía Mijo no te preocupes Son los tiempos de Dios La historia tuya Estaba escrita así Para que tú conocieras A tu papá así Comenzó el proceso legal Para darle oficialmente El apellido Díaz A Él Empiezan los procesos De reconocimiento Salen los edictos Donde Invitan a todos Los supuestos Hijos de Dios Medes Díaz A aparecer En la medicina legal De Valledupar Obviamente Yo voy con mi mamá Me hago la prueba De ADN Y Mi mamá Me decía Mijo En realidad Pues esto es un solo requisito Pero tú eres hijo De tu papá Él lo llamó Él lo llamó a un amigo De nosotros Que trabaja con Dios Medes Se llama Peyo Daza Y en Valledupar Él lo llamó a un amigo Hélder Mira que Mira que Se dio las pruebas ¿Qué tal? Marica Estás positivo Dele decir yo El cacique Y él decía No, ¿será? Ellos No me están Mando gallos ¿Qué tal? No, es verdad Es verdad Entre todos los ADN Que han hecho Que el que menos creían Que era hijo de De Diomedes Era él Y ahí está Hombre Que todas estas pruebas Hayan salido positivas Quiere decir que Martín No se equivocó Que mi mamá No se equivocó Y que Bendito sea Dios Llega un nuevo miembro A la familia Con nuestros genes Con nuestro sentimiento Con nuestra forma de ser Eso es algo extraordinario Estuvimos En un proceso Aproximadamente De dos, tres meses Para que saliera El registro civil De Hélder Dayan Díaz La cédula De Hélder Dayan Díaz Y por fin Ese apellido Que tanto anhelé En un tiempo de mi vida Se transformó En otro Hélder Eso fue un impulso Para él Al ya Darse una prueba Pues se demostró Que así lo era Y yo creo que eso Le dio a él Cierta tranquilidad Cuando apenas Estaba recuperándose De la ausencia eterna De su padre Se enteró De que su hermano Más amado Martín Elías Falleció Ya regresamos El protocolo Y la vaina Yo no me que protocolo Ni que vaina Se derrumbó Mi vida Ella no tiene Reemplazo Me tiene enredado Con su pelo largo Su cara bonita Su cuerpo perfecto Me tiene acrapado No tengo salida Entramos a la recta final En la vida De Hélder Dayan Díaz Hijo del cacique De la junta Quien hoy Es uno de los abanderados Del legado musical De su padre Y hermano Martín Elías Él Ha compartido micrófonos Con estrellas De la talla De Iván Villazón Alzate Y claro Con su amado Hermano Martín Elías De quien asegura Le debe El gran apoyo Que le dio A su carrera Su muerte Desestabilizó Su existir El primo De mi esposa Toca la puerta Y le dice Oye ven a Camila Que me acaba De llegar Un mensaje Que Martín Elías Se accidentó Con una moto Con una foto Y yo veo El carro Y yo digo No señor Esto no es moto Aquí pasó algo Empezar a caminotear Por todo ese apartamento Eso mejor dicho Se me quitó hambre Se me quitó sueños Se me quitó todo Y empezamos Llamaba yo A su manager Llamaba a mis primos Llamaba a mis hermanos Los que me pudieron contestar Me contestaban Llegó el mediodía Diva Ya Martín estaba en Cincelejo Me llamaron En un noticiero tal Sí por favor Que me dicen Que está bien Acabo de hablar Con esto Que necesitamos Que le den sangre Porque perdió mucha sangre En el accidente Cuando yo cuelgo Me llama mi primo Daniel Fernando Zabaleta Primo venga acá Usted quien le dijo eso Que lo escuché Ahí en el noticiero Y yo le dije Primo A mi me dijeron Esto así No primo Yo voy a decirle algo Primo Este Eso son por protocolos Médicos Y toda esa cuestión Pero Martín tiene como Una hora que se murió Y yo le dije Hombre primo ¿Cómo me dice usted eso? Si yo acabo de hablar con No primo Es que eso Por eso no lo han publicado Porque eso Tiene un proceso El protocolo Y la vaina Yo no que me quede protocolo Ni quede vaina Se derrumbó mi vida Diva Y vuelvo y digo Más que la muerte de mi papá Me dolió la muerte de Martín Porque Una persona que Que me quiso mucho Y que yo lo adoraba Y lo adoro todavía Porque para mí nunca ha muerto No hay palabra Mi hijo Te digo que le dolió Más que la del papá Incluso a nosotros La familia Nos dolió Yo duré 15 días Encerrada Llorando a ese muchacho Porque Él Amaba tanto a mi hijo O sea Con la boca llena Puedo decir Ante el mundo Que la única persona Que me acogió A mi hijo Desde el principio Fue Martín Elías Élder es una persona noble Humilde Sencillo Carismático Cariñoso Y Martín también Tiene esas mismas Digamos Esas mismas facetas naturales Entonces Pues yo Me compenetraron mucho Porque Los dos Tienen la misma calidad humana El que más quería Élder Y lo admiraba Era Martín Elías Claro Yo recuerdo Que ese día Élder Yo lo vi inconsolable Muy muy dolido Con la muerte de Martín Era su hermanito Y él lo ayudaba mucho Tanto económicamente Como musicalmente Donde quiera estaban Pues ahí Ahí estaba él Cantando con Élder Sin duda El día 17 de abril De 2017 Cuando despidió a su hermano Será inolvidable para él Porque ese día Su carrera musical Tomó un giro inesperado Una canción En homenaje A mi hermano Agradeciéndole En nombre de toda La familia Díaz El apoyo Que han tenido Con nosotros Martín tiene un tema Que él decía Que cuando él se muriera Lo enterraran con la doctora Cantaron los que cantaron Y iba el orden Y decía la doctora Y la doctora no tenía cantante Y yo con mis lágrimas En los ojos Dije La voy a cantar Yo quien la toca Cuando veo a Élder Dayan En la tarima Coincidencialmente Llaman a Élder Y estoy yo con el acordeón En el pecho Este papel me tocó a mí hoy Y espero que ustedes me acompañen ¿Qué dice el coronel? Cuando yo salgo a la tarima De pronto unos sí me conocían Otros no me conocían Y empiezo a cantar Y me dice el coronel Franco Me dice Vamos a instalar unos versos Narró Élder Un verso bien extensivo Con dedicatorias A su hermanito Y fue algo Muy conmovedor En toda la plaza Eres hijo de Patricia Hermano de Rafa el Santo Con talento yo te canto Óyeme Martín Elías Ahí fue cuando la gente Y Rolando Choi Y todos los que estaban ahí Este es Este es Este es Cuando se quiere Se puede Estas son las cosas mías Como existe un grande hombre Que se llama Y que día Pues me siento orgulloso de Élder De que en esos momentos tan difíciles Haya sacado su sentimiento A flor de piel Para decirle a Martín Aunque sea que estuviera ahí en el ataúd Decirle lo que sentía por él Por eso yo siento mucho orgullo Colombia fijó sus ojos en Élder Dayan Y se unió al insuperable maestro Rolando Choi Les presento A Rolando Choi Todo el equipo de trabajo Se decidió por él Porque en realidad Ya se sabía Todas esas canciones viejas Y parte de las nuevas Pues fue fácil Porque ella tenía ese estilo de Martín Ya lo tenía muy calcado Lo dominaba muy bien Rolando Decidieron no Y aquí el único Que puede cantar de la familia En el grupo El estilo de Martín Es Élder Dayan Yo enseguida Porque la gente comenzó a hablar La gente A decirme No, que Élder es mejor Tal persona Tal de la familia Yo no Y mi opinión era Siempre a favor de Élder Acepté la propuesta De mi compadre Rolando Y yo Pues en el momento Fui feliz En el momento fui feliz Porque era lo que yo quería Lo que yo quería No era No de la manera como quería Pero era lo que yo quería Estar tocando con Rolando Ochoa Nosotros teníamos todo el formato De lo que De lo que hacíamos con Martín Entonces nada más Era colocarlo a él Y pues y así Fluir musicalmente Y yo sabía que él tenía Toda la capacidad Para hacerlo Finalmente Con el correr del tiempo Se terminaron separando Y me dijo No, yo tuve una visión Tuve un sueño Yo creo que ya es el momento Que yo pues De echarme a un lado Yo sé que Élder Va a ser un buen muchacho Un buen artista Él va a seguir creciendo No le des miedo De que Élder Haya tenido problemas Con Rolando Ochoa Personal De falta de respeto De dineros De cualquier otra cosa Nada Pues ya yo traía En mi corazón De hacer mi propia empresa Por eso yo decido Ya también Emprender mi nuevo camino Pero ya dejando A él de ir siendo Una realidad Y bueno Gracias a Dios Que él ha seguido Manteniéndose Llegó el momento De la separación Gracias a Dios Ya tú puedes Enfrentarle a tu empresa Solo A tu grupo Pero tenemos que manejar Las cosas así Y así Y él me hace mucho caso Y de verdad pues Que Élder Dayan Es un muchacho Que también se ha defendido Solo Y tenemos que admirarle Todo eso Casualmente El día lunes Silvestre Dangón Tocaba una fiesta Aquí en Barranquilla Obviamente con Lucas Y Rolando Era invitado Especial de la fiesta Para acompañar a Silvestre A tocar algunas canciones La persona de la fiesta Que era un amigo en común Le dice Que venga Élder Y toque Élder Y toque Silvestre Y ahí bacano Aprovechá que Rolando Viene con Silvestre también Ah bueno Así fue la cuestión Diva Entonces Lucas Se quedó en la fiesta Y yo le dije Compárense No se vaya Quédese Para tocar un disquito Los dos Quédese Y bacano Bueno Nos montamos Y tocamos el disco Diva Las personas De material De grabación Del grupo Hicieron un video Bien bacano Lo montamos Al día siguiente En las redes Son palabras del cantante Lo digo con la razón Lucas es especial Con carne Y huele Y nada Y la reacción De la gente Fue enseguida Pero impresionante Esa es la unión Esa es la unión A la gente Le gustó tanto El trabajo en tarima Élder y Luca La química Que tenían los dos Y la gente decía Esa es la unión Esa es la unión Que necesitamos Esa es la unión Esa es lo que necesita El vallenato Esta cosa Que me anima Escucha Mítico hermanito Esa es la tarima Pronto Lucas y Élder Lanzarán una nueva producción Estamos trabajando Nuestro nuevo CD Llamado para ustedes Que fue con todo el cariño Y algo impresionante Una canción Que me ha sorprendido Y nos ha sorprendido A todos Que es Mudo Avión Una canción Que ha sido Número uno En lo que fue El segundo semestre Del 2022 Y lo que va Del 2023 En todas las estaciones Radiales a nivel nacional Que no tenía señal Que no sé qué pasó Fue cuando entré a revisar Que el mensaje llegó Como me mientes tú También te miento yo Digamos la verdad Que esto ya se acabó Escribir Su nombre En los pergaminos El Vallenato Que esto es con Trudor Y dedicación Se lo digo Porque lo he vivido La música de Élder Es excelente En su mejor momento Y bueno Es de la dinastía Díaz La dinastía más grande Del Vallenato Y toca apoyarlo también La vida le ha cambiado Tiene un hermoso hogar Con su amada Milena De quien asegura Es el único Y gran amor De su vida Como dicen por ahí Fósforo Globo Una sola cajetilla Dios no me pudo Haber mandado Un mejor hombre Para mi vida Y como padre De mis hijas De esa unión Nacieron Martina Amelia Y hace poco La cigüeña Los volvió a visitar Una gran victoria Élder Tiene en casa Cuatro reinas Victoria Fue Un intento De buscar El varoncito Obviamente Ya teníamos dos niñas Cuando nos enteramos Que es niña nuevamente Yo dije Bendito entre las mujeres Me poné como el pandebono Así Rodeado de mujeres En la casa Imagínate Y así fue el paso De Hélder Dayan Por Cediceremi Un luchador De la música Un hombre divertido Espontáneo Caballeroso Y amoroso Sabe que el camino Para ser una estrella Sin fronteras Es largo Por eso Siempre se encomienda A Dios A su hermano Y a su papá Para poder guiar Su carrera De manera sabia Y dejar en alto El nombre De su dinastía Que Dios le siga dando Y regalando Todas esas bendiciones Que le permita Conseguir Seguir consiguiendo Todas esas metas Y esos sueños Que yo sé que tiene Agradecido con Dios Por haberme lo permitido Cruzar en mi camino Agradecido con él Y con la vida Por todo lo bonito Que hemos logrado Y sé que vienen Muchas cosas más El mensaje está descrito De una manera especial Y esto es para el de Rayán Ese que canta bonito Se lo dice el coronel Decirte que sigas así Con Dios en tu corazón Con la humildad Que Dios te regaló Y que nosotros te infundamos El cariño Que le tengo Para expresarle Que le doy Las gracias a Dios Por ponerme en mi vida Musical Un compañero como tú Te considero Más que un amigo Un hermano Fui testigo De cuánto nos tocó sufrir Para que hoy esté Donde esté Mis lágrimas Son de emoción De alegría Y de verdad Que le pido a Dios Que lo siga guiando Y nunca se deje De desviar Desde aquí De Ucaramanga Colombia Con mucho aprecio Pero sin mucho respeto Él sabe que yo Lo quiero mucho Lo amo Es mi vida Siga así Que Dios lo tiene Para grandes cosas Aquí está Luis En el día Su hermano Y cuenta conmigo Para lo que sea Que el Señor Siempre te bendiga Que el Señor Siempre te guarde Que recuerde siempre Que lo poco Con Dios es bueno Lo mucho sin Dios Es nada Sé que Dios Tiene muchas Y grandes cosas Vienen para tu vida En nombre de Dios Hermano Que mi Dios Me lo bendiga Y no cambies Muchachito Te queremos mucho Te amo Y aquí está Tu familia contigo Te mereces Te mereces muchas cosas Más Sabes que te quiero Mucho Sabes que siempre Vas a poder Contar conmigo Y te quiero Mucho hermano De mi parte Tienes toda mi admiración Y no sabes El orgullo que siento Cuando te veo En una tarifa De mi parte Tienes todo el apoyo Que un hermano mayor Le puede brindar A sus hermanos Sabes cuáles son Mis sentimientos Sabes cuál es Mi nobleza Y por eso En nombre de Jesucristo Te bendigo Y con la mano derecha A ti A mis sobrinas Y a tu señora esposa Sobre todo A tu carrera también Que lo estás haciendo Muy bien Y hace sentir Orgulloso A nuestra dinastía Mi querido hijo Ender Dayan Díaz Una felicitación Muy especial Para usted De parte de Mamavilla Hola papi Te queremos mandar Un saludo muy grande Te queremos mucho Y te queremos decir Que eres el mejor papá Del mundo De nuestras vidas Le damos gracias a Dios Por mandándonos Este papá tan maravilloso Ender es una persona Tan especial Y tan Tan entregado A nosotras Que Que de verdad No me arrepiento De ese 5 de abril Del 2005 En el que Le di El primer sí He recorrido Muchos caminos He batallado He luchado No me han regalado nada Solamente la gloria Se la doy a Dios Y vuelvo y digo Gracias a todas Esas personas Que me han apoyado A todas esas personas Que escuchan Mi música Que saben Hoy procedirse De mi vida Quiero decirles Que este Es el de Dayan El de carne y hueso El que está hablando El que abrió su corazón Para que ustedes Conocieran Verdaderamente Que es lo que hay Detrás del artista Quiero decirles Que mientras Dios Me tenga con vida Y con salud Seguiré cantándoles Con el alma Porque nací Para estudiar contaduría Pero vivo Para contar canciones E historias Un abrazo Para todos ustedes Y este es El de Dayan Díaz Rodríguez Se dice de mí Díaz Rodríguez Díaz Rodríguez Díaz Rodríguez Díaz Rodríguez Díaz Rodríguez Díaz Rodríguez